¡Hermana! ¡Hermanita! Mil disculpas Yo... Encontré la puerta abierta No, no te preocupes, ¿sí? Es mi culpa Yo iré a tomar algo Con permiso Mil disculpas de verdad, hermanita Yo no quería... Tranquila, no te preocupes De verdad, tranquila, pasa, ¿sí? ¿Y a qué se debe tu visita inesperada, hermanita? Ay, hermanita Lo que sucede es que Últimamente me ha estado yendo muy mal Económicamente Y por ciertas circunstancias Ya no tengo dónde vivir No sé a dónde ir Me gustaría saber si Podrías alojarme Por un pequeñito tiempo Ay, hermanita Sabes que siempre vas a poder contar conmigo Claro que sí Quédate Ay, hermanita Muchas gracias De verdad Señor Señor Perdóname por estos pensamientos tan pecaminosos Cuñadita Ay, cuñadito Disculpe Yo no sabía que usted se estaba bañando Sí Ya verás que tenemos un poco de problemas con dejar las puertas a día de casa Pero la verdad Me va muy incómoda que me hayas visto ¿En serio? Muy en serio Hermana ¿Ya está lista tu habitación? Muchas gracias, hermanita Es la que está a la izquierda, ¿verdad? Sí Con permiso Se puede saber qué haces junto con mi hermana en toalla Mi amor ¿Me estás helando o me parece? ¿Recuerda que tu hermana es monja? No sé Es que es muy raro verlos juntos Ahí ya No empieces, ¿sí? Voy a cambiar ¿Te interrumpo? No, para nada Debe ser hermosa No sabía que debajo de tantos trapos había una mujer tan preciosa como tú ¿Y te gustaría ver más? Me encantaría Pero tendría que quedar en trabocoso ¿Te parece? ¿Qué significa esto? Ay, hermanita, mira, yo Yo te lo puedo explicar No, no tienes nada que explicar Eres una traidora Pero este tipo de comportamiento fue el que te echaron del convento, ¿verdad? No, hermanita, mira Yo te lo juro que esto tiene una explicación Nada Eres una cínica Está bien Lo acepto Pero yo estaba aburrida de esa vida ¿Y sabes? Yo quería divertirme Y ahora con esta libertad que tengo Me voy a quedar con tu esposo Con tu casa No, no, mi amor Mira, todo fue un error, ¿sí? Yo te lo puedo explicar Yo no hice absolutamente nada con ella Y lo niegas ¿Sabes por qué tiene miedo? Porque esta casa es mía El modelo Así que los quiero ahora mismo Fuera de mi casa ¿Qué? Ahorita no ¡Largo! No, mi amor ¡Largo! ¿No te lo puedo explicar? ¡Largo! ¡Largo! ¡Vaya a ti! ¡Largo! 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 ¡Largo!